Buenos días, mi nombre es Luis Miguel Rodríguez Torres y hoy les voy a presentar el trabajo que he realizado durante mi maestría en ciencias bioquímicas en el Instituto de Biotecnología de la UNAM bajo la tutoría de la doctora Katy Juárez López, el cual se titula Formación de Biopelículas Electroactivas de Geobactesulfurreducens sobre diferentes soportes. El modelo con el que se trabaja es Geobactesulfurreducens, la cual es una bacteria gran negativa anaerobia que habita en el subsuelo y que se puede utilizar para bioremediación. Esta cepa destaca por ser capaz de acoplar la degradación de materia orgánica a la reducción de metales pesados y la producción de electricidad en sistemas bioelectroquímicos. Esto es posible gracias a que la bacteria es capaz de formar una biopelícula electroactiva, es decir, capaz de conducir electricidad, lo cual logra a través de los citocromos tipo C y el pilitipo 4 conductivo, que son proteínas generadas por la propia bacteria. Por otro lado, los sistemas bioelectroquímicos se definen como sistemas que pueden generar energía química o eléctrica de manera sostenible a través de reacciones redox catalizadas por microorganismos. Además, en estos sistemas hay parámetros que influyen para su correcto funcionamiento, los cuales son el electrolito, en el que son importantes el pH, la temperatura, la carga del sustrato y el aceptor de electrones solubles. Otro es la biopelícula, en el que son fundamentales el inóculo, la tasa de crecimiento, los mecanismos de transferencia de electrones y la producción de exoporizacárido. Y por último, el electrodo, en el que son primordiales el potencial, la geometría, la porosidad, la topografía y el material, siendo esta última característica la que se analiza en este proyecto. Para ese trabajo se utilizaron dos cepas de geobactesulforeducens, las cuales son la cepa silvestre o waltai y la cepa mutante delta GCU-1771. Esta última se obtuvo previamente en nuestro equipo de investigación al delectar el gen GCU-1771. En un trabajo ya publicado, se puede observar que la cepa mutada en el gen GCU-1771 presenta cambios en la formación de biopelícula al crecer sobre FTO, en la que se realizó una caracterización genotípica, fenotípica y electroquímica, y se encontró que esta cepa forma más biopelícula y es más conductora que la cepa silvestre. Con todo esto, el objetivo es caracterizar la biopelícula de geobactes sulforeducens del E1, tanto la cepa silvestre como la cepa mutante delta GCU-1771, sobre diversos materiales. Para este trabajo se utilizaron diferentes materiales para la formación de biopelícula, los cuales fueron vidrio, FTO, es decir, vidrio semiconductor de óxido de estaño dopado con flúor, grafito, hematita sobre vidrio y hematita sobre FTO. Cada uno de esos materiales se dejaron en medio NBF y se les inoculó las cepas de geobactes sulforeducens. Después de 48 horas, las biopelículas se observaron por microscopía confocal y se realizaron pruebas electroquímicas. Como resultado, se tiene lo siguiente. Por medio de la microscopía confocal, se observa que la cepa silvestre es más susceptible a cambios en la morfología de su biopelícula, dependiendo del material de soporte sobre el que crezca, ya que se observa que forma una biopelícula más gruesa sobre los materiales cubiertos por hematita y que forma biopelículas heterogéneas al momento de crecer sobre grafito. No obstante, la cepa mutante delta GCU-1771 forma una biopelícula más gruesa y con estructuras particulares independientemente del material sobre el que crezcan. Por otro lado, las pruebas electroquímicas se realizaron en una celda electroquímica de tres electrodos, en el que se tiene un electrodo de referencia, un contraelectrodo y un electrodo de trabajo, siendo este último las biopelículas que crecieron sobre los distintos materiales. Una de las pruebas que se realizó fue el OCP o potencial a circuito abierto, en el que se observa que los electrodos sin biopelícula muestran distintos valores de potencial. Una vez que la cepa silvestre forma la biopelícula sobre cada uno de los materiales, el OCP presenta valores que oscilan entre menos punto uno y menos punto dos volts, pero cuando se agrega el acetato de sodio, los valores de OCP se vuelven más negativos. Por otra parte, la cepa delta GCU-1771 tiene valores de OCP aún más negativos que la cepa silvestre, aunque no cambia mucho al momento de agregarle el acetato. Otra prueba que se realizó fue la voltaamperometría cíclica, en el que se observa que ambas cepas muestran un voltaamograma en forma de S en el electrodo de FTO, lo que indica biopelículas electroactivas, mientras que en el electrodo de grafito resultó ser un material de alta capacitancia debido a su gran porosidad, lo que causa una baja corriente faradaica de todas las biopelículas al momento de hacer la prueba. Finalmente, las respuestas electroquímicas de los electrodos de hematita sobre FTO tienen las corrientes más altas y son muy similares a las de aquellas sin biopelículas, lo que indica que el proceso observado es el par redox hierro 2 más y hierro 3 más de la hematita. Sin embargo, se necesitan más estudios para caracterizar los mecanismos de transferencia de electrones de las cepas sobre este material. La última prueba que se realizó fue la voltaamperometría de onda cuadrada, cuya ventaja es que nos ofrece una excelente resolución de especies electroactivas sucesivas en biopelículas electroactivas. Para el caso de FTO, en la cepa silvestre se observa un pico a menos punto doce volts, correspondiente a la del FTO, pero a potenciales más negativos. También hay otros picos más pequeños a menos punto treinta y tres, menos punto cuarenta y dos y menos punto cincuenta y un volts y los cuales no aparecen en la respuesta del FTO sin biopelícula, mientras que en la cepa delta GCU-1771 también aparece un pico relacionado con FTO y se define mejor el proceso a menos punto treinta y tres volts. Por otra parte, el soporte de grafito se observa un proceso en torno a menos punto doce volts en ambas cepas, que no aparecen en el electrodo. Finalmente, en el electrodo de hematita sobre FTO, se necesitan más estudios para comprender el comportamiento redox del crecimiento de la biopelícula en este material. Con todos estos resultados, se concluye que la cepa silvestre forma biopelículas con diferentes grosores y morfologías dependiendo del material sobre que crezca, como se observó por microscopía confocal. Además, las técnicas electroquímicas nos permiten encontrar los procesos redox característicos de la biopelícula asociados a cada material, en tanto que la cepa mutante delta GCU-1771 forma biopelículas con estructuras características y con mayor biomasa independientemente del material del electrodo, como se observa por microscopía confocal. Los procesos redox asociados con esta cepa son muy similares a la cepa WALTAI, pero la eficiencia en la reacción de transferencia de electrones mejora y esto se refleja en la producción de más corriente. Muchas gracias por su atención.